Música Sigue girando el mundo Pero que estemos juntos Ya no es casualidad Tenemos tanta historia Que todavía está muy lejos De terminar Y cuando el miedo estaba por llegar Y las batallas que tuvimos que dar Son nuestros sueños La luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Laten más fuerte Nuestros corazones Estando unidas Son más latidas Si están unidas Son más latidas Siempre en común Son más latidas 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 Estando unida Son las latidas Si es como unidas Son las latidas Siempre juntos